Es el mío que está en su la colina Esteso como un vecchio adormentado La noia, la abandona o niente Sono la tua malattia Pese a mí, te lascio, yo vado via ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será en la vida? ¿Quién lo sabe? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Amore mio, ti bacio sulla bocca Che fu la fonte del mio primo amore Dino l'appuntamento come quando non lo so Ma so soltanto che ricorderò ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vita?